El pardiamiento enzimático, justo acá yo te he sombreado, el pardiamiento enzimático, uno es la transformación enzimática, transformación que se va a transformar en la enzima, ¿cómo? En las primeras etapas de compuestos fenólicos en polímeros, coloreados frecuentemente pardos negros. Lo que es pardiamiento enzimático es cuando el producto, o sea, el alimento se está malogrando, pero no hongueando, que es diferente. O sea, cuando tú tienes este, ¿no? Como decíamos justo, la manzana, cuando tú lo dejas, se queda marroncito un tiempo, ¿no? O la palta, ya se empieza a tornear marrón. Entonces, ese es el pardiamiento enzimático. Entonces, por eso dice, es la transformación enzimática, porque estos alimentos, así como nosotros también tenemos enzimas, en ellos también van a actuar enzimas. Entonces, la transformación enzimática. Pero, ¿quiénes van a, cómo se llaman? ¿Quiénes van a hacer funcionamiento o la función de este pardiamiento enzimático? Acá te habla de compuestos fenólicos en polímeros, o sea, se van a convertir los fenólicos en polímeros, en polímeros coloreados. Y, ¿qué van a ser estos colores? Los colores van a tornarse generalmente pardos o negros. Pero él decía, no todo, la mayoría de los colores, digo, la mayoría de los alimentos van a ser pardos o negros, porque hay algunos que se van a tornear así medios amarillentos, ¿no? Es como la papaya, que a veces se torna así medio amarillento, o la calabaza, ¿no? No de frente se pone marrón, ¿no? No sé si les ha pasado. A mí sí me ha pasado una vez cuando dejé la calabaza, se torneaba un poco. Ah, hola, esta cosa que le echas a la sopa, zapallo. Ya. Lo dejas ahí un tiempo, pero buen tiempo, y se queda así medio amarillento, ¿no? ¿Has visto? Una parte media amarillenta. Claro, la diferencia es que él sí se vuelve amarillo, pero la diferencia es que la manzana se torna marroncito. Marroncita, ajá. Entonces, es como se va degradando, ¿no? La manzana, la manzana, este, la que no es la manzana israel, esa sí yo le dejo pelado y todo mata, no sé qué tendrá esa manzana que no, no permite oxidarse. Mañana. Muchas veces. No lo compro. ¿No? Mañana lo compro. No sé, pero menos la manzana israel. Sí, no, es más fuerte. Es más fuerte también. Dejo partidos y huele marrón. Será por ser más ácido también, creo, ¿no? Desea. Sí. Sí, pero yo también, cuando compro, Israel es la que me dura más que las otras. Dura. Bueno, luego acá, y acá te dice, ¿no? Común en frutas y vegetales. Como habíamos dicho, las vegetales se tornan así amarillito las hojitas, ¿no? O el tallito. Entonces, muy común en ellas. O sea, el color más que todo. El pardo a negro, muy común en las frutas y vegetales, ¿no? Manzanas, plátano, palta y otros. Entonces, ¿y qué es lo que ha pasado? Acá te dice, el plato de morado. Han sufrido daños físicos. Entonces, y o exponen sus tejidos internos al aire o a la luz. A veces, ¿no ves que cuando dejas tú los alimentos, o como decíamos, la manzana, lo dejas ahí a la luz, como que eso hace a que el parreamiento enzimático, ¿no? Siga deteriorando el alimento. O también depende, pues algunos son sensibles a la luz, otros al aire, ¿no? Va a depender del alimento. Pero también te dice acá, frecuentemente es considerado como perjudicial y debe tratar de prevenirse. Porque a veces hay algunos que, bueno, sí me ha pasado. Cuando estaba un poquito marroncita y tú te la comes la manzana porque es chiquito, ¿no? Entonces, pero él dice que no porque es perjudicial para la salud. Porque quizás no te haga el efecto ahí mismo, pero a largo plazo te puede traer esta enfermedad, ¿no? Y aquí él dice sobre la enzima responsable de este parreamiento enzimático. O sea, ¿a qué enzima va a ser el responsable para que este alimento se vuelva marrón, ¿no? Recibe el nombre. Seguro pregunta de examen. Pero el profesor decía, de acá les voy a tomar el examen. ¿Quiénes van a ser la polifenoloxidasa, fenolasa y la tirosinasa? En este último caso, especialmente cuando se hace referencia a animales. Ya que en ellos la tirosina es el principal sustrato. Y justo acá yo lo tengo, lo había anotado en el Word, espérate, en mi Word de clase. Decía, el cambio de color, ah, ya, el cambio de color en el producto por la enzima es por la temperatura viviente. Claro, eso es el anterior, ¿no? Acá, él decía esto que dijo, es la tirosinasa, es la tirosinasa, la tirosinasa es la enzima. La tirosinasa es la enzima y la tirosina vendría a ser el aminoácido. Ambos forman la melanina, que es la coloración de la piel o en ese sentido lo que va a decolorar el producto, ¿no? El que va, claro, el que va a decolorar el producto. Entonces, ¿quién es la que, la responsable que va a decolorar el producto es, este, la melanina? Ya. La melanina, ¿dónde está la melanina? Ya. Sí, a ver, acá lo tengo, déjame compartir, espérate, se vea ahí. Ahí estoy yo. Acá está. Acá. Acá dice, la tirosina es la enzima, la tirosina es la enzima, no, la tirosinasa. Estoy yendo mal. Ah, ya, yo también leí mal. Sí. La tirosinasa es la enzima y la tirosina es el aminoácido. Forman la melanina, que es la coloración de la piel. Y te acuerdas que él había puesto el ejemplo sobre los, sí, pues, que los negros, que los blancos, que no sé qué, que no sé, ya. Ay, Dios, mi Dios. Por eso me puse ahí, la clase negra. Para tener una idea, ¿no? Entonces, y justo este error y dijo que la tirosina es el pigmento, ¿no? En este caso va a ver. Ahora luego dice, el monofenol, ¿dónde está? Ay, acá, es que en el PPT, no, estoy, yo, estoy, yo, estoy, yo, estoy, acá. Acá dice, el monofenol interviene en la enzima con presencia del oxígeno. Y unido al hidroxofenol, los OH se unen y forman la oquinortoquinasa. Ah, ese es el ejemplo de este. ¿Sabes lo que yo me confundo a veces, Almita? Yo entiendo eso, lo entiendo mucho, pero lo que a veces se me dificulta es en las palabras. Tengo que hacer un diccionario bioquímico. Sí. Bien, este, a mí también me cuesta, me cuesta, este, captar. Claro, sí, pues, mejor es, mejor hacerlo como un diccionario, o sea, vas ahí poniendo cada palabra y ves, ¿no? El concepto, para que hacerlo, así como Almita lo hace, porque he visto que lo, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Lo relaciona bastante con lo que es este, el concepto. Sí, sí, creo que eso deberíamos anotarnos, ¿no? Para poder tener el resultado. Claro, ajá, para que lo pueda. Prosigue, Almita. Y estos siguen los ejemplos, y si ustedes se dieron cuenta cuando el profesor explicó esto, nomás que es un poco desordenado para explicar, pero si se dan cuenta, es la misma secuencia del anterior, ¿no? O sea, el monofenol se va a unir al hidroxifenol, pero va a intervenir, como decía este, en el Word, ¿no? A ver, el monofenol interviene la enzima compuesta por oxígeno. Ajá, entonces, ¿dónde está? Ustedes, ¿dónde están? Ay, me perdí. Salgo y pierdo ya. Ok, ya. Entonces, acá está el monofenol, se va a unir a la dihidroxifenol. Ajá, pero para que se una, va a haber la presencia de una enzima, en este caso del... ¿Oxígeno? Oxígeno. Oxígeno 2, ¿no? Oxígeno 2, ajá. Entonces, este, pero este PFO, justo lo busqué en internet, y esta enzima es esta la que dice acá, la polifenoloxidasa. Polifenoloxidasa. Ajá. Es que acá, acá no está, el profesor acopió y pegado, pero sí. Ay, pero ni siquiera pone ahí. Pero creo que no es PF2, ahí, a mí me vota como PPO. Eso lo hubiéramos preguntado, ¿no? Sí, espérate, a ver. Entonces. O sea, para asegurarme que es la enzima, pues, que es más que todo sobre eso. Sería simbología. Ah, sí, simbología. O símbolo químico. Claro, símbolo químico, claro. O bioquímico, mejor. Son diferentes, ¿no? Estoy igual. Estos son más como, más tallados. La PPO, pero me voto polifenoloxidasa. PPO. Polifenoloxidasa. Es esta, pero es PPO. O, a ver, la fenolasa, vamos a ver. Fenolasa. La. La fenolasa. No creo. O sea, sería polifenoloxidasa y fenolasa. ¿O no? No, no. Ah, ya acá dice, dice, la polifenoloxidasa conocida como tirosinasa. La polifenoloxidasa, conocida como tirosinasa. Por eso acá dice O. O sea, esta, esta o esta. Cualquiera de las tres. Ah, los tres son uno solo. Ajá. Cualquier nombre le das. Ya. Entonces, espérate, espérate, ahora tengo que ver algo. A ver, espérate, quiero ver la. Ya, entonces no es PFO, es PPO. Ay, el profe se ha confundido. ¿Qué cosa es entonces? ¿TPO? PPO, ajá. Sí, porque poli de P, ¿no? Claro. Penoloxidasa. Oxidasa es la O, pues, ¿no? Al menos que sea. Penoló y es la F. Penoló. Ah, ya, 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 ya. Al menos que PPO, doble P, que sea en inglés, y F de ser en castellano, puede ser. Ya, entonces, esta es la enzima polifenoxidasa. Se unen a la enzima, se juntan los tres, y va a salir la ortoquinona. Ortoquinona. Esa. Pero te acuerdas. Traducción, traducción. Te acuerdas que anteriores, en las otras, te acuerdas que siempre se liberaba el agua, ¿no? El hidrógeno. En este caso, acá tiene oxígeno. Y este dioxidroxifenol tiene hidróxido. Y él dijo que este oxígeno se va a unir a estos hidrógenos. Hidróxidos. Hidróxido. Hidróxido. A mí me confunde un poco la pronunciación de hidróxido y hidrógeno. Eso me confunde. Ah, sí, pues al juntarlos. Sí. ¿No? ¿Qué es hidróxido? Entonces, no, es que hidróxido es oxígeno-hidrógeno. Hidrógeno juntos. O hidrógeno es solito. Entonces, pero da por ahí, pues. Y a veces necesitas de los dos. Ya. Cumple la misma función, pues, ¿no? Entonces, el menofenol se va a unir al dihidroxifenol. Pero con la presencia de una enzima, ¿no? Que va a ser el polifenoloxidasa. O sea, esa unión va a ser el polifenoloxidasa. ¿No? ¿O no? O es una cadena que une a los dos. Claro, ¿no? Se van a unir por la presencia de la polifenoloxidasa. ¿Por qué has visto que ahí está en el medio? Ah. Como el crash, que le llaman crash. No sé. Entonces, por ella se van a unir los dos. Pero este, en su elemento, tiene el oxígeno, ¿no? Entonces, y el diódromo ese tiene el hidróxido. Entonces, aquí se van a unir. Entonces, el que va a hacer efecto, el oxígeno, se une al hidróxido. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ellos dos unidos, va a formar la ortoquinona, pero en los enlaces va a cambiar. Va a, solamente se va a mantener el oxígeno. ¿Te acuerdas que era el hidrógeno? Ya. Sí. Mira, acá no ves hidrógeno, hidrógeno. Hidróxido. Entonces, el oxígeno iba a, el oxígeno iba a actuar con este hidrógeno, con este hidróxido y con este hidróxido. Y al interactuar con ellos, se queda acá, oxígeno y el oxígeno. O sea, se separan. Claro. Y se transforma en oxígeno. Ajá. Claro. Acá nos dice oxígeno dos. Entonces, un oxígeno. Este lo sumo. Y un oxígeno se dio para acá. Los hidrógenos se fueron. Se permanecieron acá, oxígeno y oxígeno. Ya. Ajá. Entonces, ya. Ahora, ¿y qué es lo que ha pasado? Es que es esta ortoquinona, es la pigmentación. Son los pigmentos, pigmentos café. O sea, para que se pigmenten, tienen que pasar por todo este proceso bioquímico. Ajá. Sí. Ay, ya. Ya, mita. A mí no ha sido por ti, no ha sido lo que. Ahorita sí estoy con mis cinco cabales, así que. Ya, ok. Ya entendí. Ahora sí, Lucinda y Jacqueline. Hablen o callen para siempre. Sí, sí, acá estoy. Ya existen. ¿Qué te perdiste? O está bien. No, no. Ya lo extendía. Lucinda, ya lo entendí. Lucinda, está durmiendo. Sí, sí. Sí, sí. Ay, ya lo entendí. Ay, me pasé. Ya dice. En algún caso, como en el caso de las pasas, el té y el cacao, el pardeamiento enzimático va a contribuir en el desarrollo de los colores característicos de estos productos. Aunque, como se ha indicado en otros muchos, constituye un problema grave, claro. Eso sí está claro, ¿no? Va a tener colores característicos, ya sabemos los colores marrones, ¿no? ¿A qué se refiere con un problema grave? ¿Cómo se refiere con un problema grave? ¿Cómo se refiere con un problema grave? Ay, acá. ¿No te acuerdas que te estaba diciendo, Elena, antes que te puede perjudicar, si lo consumes, te puede traer enfermedad a largo plazo? Ah, consecuencias. Ah, ok, ok. Debe tratar de prevenirse. En la primera, en el marco teórico. Ah, ok. En el grado perjudicial. Acá te das con un grado. Judicial. Ajá, a eso se refiere. Porque él dice. Pero dice que algunos vegetales pueden tener sus propios colores así, oscuros, como las pasas. Ah, claro. Y el otro tiene colores característicos de la misma puta o vegetal, oscuro. En ese caso no causaría daño, pero en el caso de las manzanas cortadas, se hace marrón. Es decir, eso es lo que yo entendí de la explicación de esto. Ay, porque dice, si tienes razón, porque acá dice, en el caso, o sea, en este caso de las pasas, el té, el cacao, el pardeamiento enigmático contribuye al desarrollo de los colores característicos de estos productos. Quizás porque no lo puedes diferenciar porque sean negros, porque son oscuros. Ajá, sí, porque son oscuros, las pasas, el té, el cacao, son característicos. Pero eso contribuye al desarrollo, ¿no? Claro. Contribuye al desarrollo. Y ahí te... O sea, comer en exceso a ese tipo de alimento nos causa alguna molestia o malestar en un futuro. ¿Algo así? Pero de las pasas, no. No creo, ¿no? Ajá. El té o el cacao. Lo que pasa es que el cacao y el té no se puede, no se puede consumir cuando uno tiene, por ejemplo, cálculos renales. ¿Podría ser que se puede decir dentro de una enfermedad que no se pueda comer o no sé? Porque eso también te trae, cuando comes en exceso te puede traer. El cacao es bueno, sí. Pero usted sabe que todo en exceso es malo. Ah, ya. Sí. En el... Yo tenía el chancaca, no sé si es igual que el cacao. ¿El chancaca? Ajá. No, pero eso ya cuando lo hierven se vuelve a ser oscuro. Pero yo lo tenía... Muy natural. Yo lo tenía guardado y luego le salió encimita como una capita blanca. Ah, eso es hongo. Ah, gracias. Sí, cuando... Alvita hablando de sus parias vientos. Sí, eso es hongo ya de la chancaca. Eso sí es hongo. ¿No te hagas ilusiones, Alvita? Eso sí es hongo. Lo lavas y se sale todo. Eso es hongo. Sí, y lo volví a usar. Eso te va a causar daños. Grave. A ver, vamos a leer. Eso ya es exquisito, exquisito. Claro, por eso dice, las pasas, el té y el cacao, el pardeamiento enzimático, o sea, el oscurecimiento, va a contribuir al desarrollo de los colores característicos de estos productos. O sea, el pardeamiento ahí es un color característicos de los pasas que hay en el cacao, ¿no? ¿Cómo son colores? Los colores característicos del pardeamiento. Claro, son colores característicos, pero va a contribuir a que se siga oscureciendo. Oscureciendo. O que eso lo vas a identificar. Yo creo que se siga oscureciendo, porque cuando hay una reactura, te das cuenta que cuando, no sé si las pasas cuando ustedes la hacen hervir, bueno, yo la hago hervir para la digestión, más que nada, ¿no? O sea, se torna un color medio marroncito. Ya. Igual el té, ¿no? Digo, y el cacao. Bueno, eso es cuando hace una reacción con el, obviamente, con el agua, ¿no? Pero no sé si se refiere a eso. Ya, esto lo dejo pendiente, ya, para mañana. Voy a revisar qué dice el profe acá. Ah, ok. No, sí, para estar seguras, porque como yo pensaba que era que como que contribuye al desarrollo de los colores característicos, o sea, como ambos, o sea, si se va, si se va a oxidar, ¿no? O sea, la paz es oscura. Y cómo tú ves el oscuro. No lo puedes. Es un poco difícil que te des cuenta, ¿no? Es un color característico. Entonces, claro, en ese sentido, claro que contribuye al partiamiento, ¿no? Bueno, pero por ahora, el subrayado está bien. Sí. Si nos toma el examen, el subrayado. La cosa es entender. Justo le iba a preguntar, pero no se pasó rápido en eso. No recuerdo si pasó rápido en ese. Bueno, pero ahí está la idea. Ahí está la idea. Ya, el de abajo dice, además de la alteración del color, los productos formados pueden reaccionar con las proteínas insolubilizándolas. Ah, justo él decía que, este, como estos colores se van a, este, alterar, ¿no? Tú puedes, este, si le, si le pones algunos productos, entre ellos las proteínas, va a, este, a contrarrestar, 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 contrarrestar. Contrarrestar. Ajá, contrarrestar. El parreamiento. Ajá. Al, a, insolubilidad. Sí. Entonces, es lo que había, este, mostrado. Ya. Digamos, ¿qué más? Veamos. Ahí. ¿Ese era? Ahora dice, el control de la reacción del pardiamiento, además de mantener la compartimentalización, el pardiamiento enzimático puede frenar actuando sobre diferentes factores. Él dijo de la compartimentalidad. Yo lo tengo por la lengua. Creo que estamos en comunicación, hay que averiguar las palabras. La muerte. Compartir. Con reducción, con reducción, con reducción, con compartir, con compartir la mente. Con reducción, con reducción, con reducción de la actividad del agua, determinar el color. Ya. Dice, inactivando la enzima. Allá. Compartimentalización. A ver, tratamiento de antioxidantes. A tratamiento de inactividad. A ver. Además de mantener la compartimentalización. ¿Qué es compartimentalización? YouTube. Compartimentalización. Creo que ahí había explicado de la envoltura. Compartimentalización en química. No, no voto nada. No. No. Almita, dice que es una protección de la célula frente a posibles agresiones externas. Ah, ya. Protección de la célula frente a posibles agresiones externas. Ajá. Creando condiciones de sobrevivir. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Ya me acordé. Sí. Acá. Acá bien. Ya. Repite. Ah, ya. Disculpa. Ya. Protección de la célula frente a posibles agresiones externas. Ya. Protección de la célula. Ya. Justo me acabo de acordar porque, mira, acá dice inactividad inactivando la enzima. O sea, el bloqueo y el uso de inhibidores. Minimizando el contacto al oxígeno. Luego dice el otro, este, ¿cómo se llama? Creando condiciones desfavorables para la actividad enzimática, ¿no? Es decir, el pH, bajas temperaturas, reducción del ABW, dijo que era el agua, el tratamiento con antioxidantes. O sea, como el ácido ascórbico, el S o no sé qué es. Ya. Este, ¿cómo se llama? O sea, son protectores. Sí, como te, justo en la compartimentalización, cuando él dijo, había puesto él el ejemplo, por ejemplo, cuando tú tienes la mermelada, el sachet y lo abres, no hay un sonido que dice. Sí, o sea, sí, o sea, si haces, pero es cualquiera, o sea, cuando tú compras tu sachet de cualquier cosa, cuando lo rompes, siempre hace así un puc. Es como una, como una, es como una placenta de un bebé, algo así. Ajá. O un globo, cuando lo revientas, puc. Ajá, igual, cuando, también cuando son envases de vidrios, ¿no? Abres y haces, ¿no? Ajá. Como la gaseosa chica, ajá. Pero, sí, la diferencia es que la gente te bota humo, te bota fuego. Ah, esa sí la diferencia. Sí, es verdad. Sodio y todo más. Faltan lo, lo, este, ¿cómo se llama? Las luces, nomás. Ya, este, ¿cómo se llama? Él decía, él decía, por ejemplo, cuando está cerrado, cuando tú cierras cualquier empaque o producto, ahí tú quedas atrapado en el oxígeno, ¿no? Entonces, cuando tú abres, es el oxígeno que va a entrar. Entonces, ese, ese, ese es la compartimentalización. Es el, eh, cuando está el intemperie y es el oxígeno que entra en contacto con el producto. Porque cuando tú, cuando tú estás tapado, no hay contacto con el oxígeno. Con, claro, no, no hay contacto. Entonces, cuando recién entra, ¡pum! Es como que las, las enzimas empiezan a desnaturalizarse, por eso se empieza a descomponer el producto, ¿no? Poco a poco, claro. Y hay, hay indicaciones dentro de lo de, en el régimen de, ay, perdón, de lo empaquetado. ¿Sabes cómo se decía eso? Y hemos estudiado eso, llevamos en, creo que lo llevamos en, ay, ¿cómo se llama ese curso? Pero lo llevamos. El tema es de que ahí sale dentro de la, de la escala sachet, sale que tiene que estar en bajas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, o en altas, ¿no? Pero mayormente es en intermedio, para que se conserve. Sí, y acá tengo un apunte, eh, que él dijo, acá dice, el, ay, ya lo leí, ahora ya lo perdí. Ay, acá está. Usar un derivado de quita, quita sana, quita sano, quita sano, aparte que de quita tazano. Usar, usar el derivado de quita sano para que el alimento no esté en contacto con el oxígeno y no se, y no se oxide rápido. O sea, ¿ves? El, el alimento no tiene que estar en contacto con el oxígeno. Por eso cuando tú compras tu sachet de mayonesa o lo que sea, cuando lo abres, ya entra en contacto con el oxígeno, ¿no? Y ya se empieza, bueno, a deteriorar poco a poco, ¿no? Pero ese deterioro va dependiendo del, del producto. Y la temperatura también. Juega también el pH con, ay, caramba, como dice acá, ¿no? Minimizando el contacto con el oxígeno. Inactivando, va a tratar, inactivando la enzima. Lo va a inactivar, ¿no? Inactivar, el uso de inhibidores, inactivar. Inactivar significa que ya no va a tener enzimas, algo así, o que está eliminando las enzimas. Ya. No, no, no. En este caso, como es, el parreamento puede frenar, el parreamiento se puede frenar actuando. Ah, ya, acá te está diciendo, además de mantener la, además de mantener la compartimentalización, el parreamiento se puede frenar actuando sobre diferentes factores. Yo veo tu Word. ¿Ah? ¿Ah? ¿Estás en tu Word o en la PPT? En la PPT. Estamos viendo tu Word. Ay, Dios. Ay, yo pensando que estábamos hablando del Word. Yo estoy buscando dónde está leyendo y no veo nada. Está atenta la chica, está atenta. Ahí está. Las dos ahora están dormidas. Yo qué lindo, está soñando. Por el tercer sueño, ya está. Sí, o sea, yo sí. Ya. Sí, ni su apunto, no hay nada. Acá, mira, acá dice, ¿no? Además de mantener la compartimentalización, o sea, aparte de esto, el parreamiento se puede frenar. Ahora, ¿cómo lo puedes frenar? O sea, para que no se vuelva marrón, ¿no? Ya. ¿Cómo lo puedes frenar? Sobre los diferentes factores. Uno, inactivándolas encima. ¿Te acuerdas que la compartimentalización es uno con los, como puedes tú frenar? ¿Te acuerdas? Es un protector. Porque te acuerdas cuando estás con tu envase ahí, esa es compartimentalización. Ay, compartimentalización. Cuando tu envase está cerrado, tu producto está cerrado. Cuando no lo encatabas de aire, es compartimentalización. Entonces, pero él te dice, además de esto, ¿cómo puedes frenar? Inactivándola encima. ¿Te acuerdas cuando el, por ejemplo, el, por ejemplo, este, el ejemplo de la palta? ¿Cómo inactivas la enzima? O sea, para que no se, para que no llegue al partiamiento. Con limón, ¿no? Ya, eso. Inactivándola encima. Bloqueo. Uso de inhibidores. ¿Blanqueo o bloqueo? Blanqueo. Ay, Dios. Luego dice, minimizando el contacto. Claro, tienes que minimizar el contacto con el oxígeno. Tratar de que no entre el oxígeno. Exacto. Luego dice, creando condiciones, creando condiciones desfavorables para la actividad enzimática. Claro, no te ve, sí, creando condiciones desfavorables, sino, no que favorezcan, sino que desfavorezcan, condiciones que no favorezcan a la actividad enzimática, ¿no? Uno, el descenso de pH, o sea, si bajas el pH, se va a deteriorar rápido. Si bajas temperatura, también se va a deteriorar más rápido tu alimento. Si reduces la reducción del agua, también, ¿no? ¿Ave dobles agua? Sí, yo le pregunté y me dijo, es agua. ¿Lo llevaron en química el año pasado? Agua. Agua vida. Yo he apuntado, pero no sé dónde. Año nuevo, cuadro nuevo. Ay, ya, 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 ya lo vi. Ah, es actividad del agua. Ay, ese profe ya me tiene sonido. Ya lo he llevado el año pasado, es la actividad del agua. Ay, sí, ay. No sé qué tiene con el año pasado. Desapruebe. Desacordamos. A condiciones. Ya, mejor lo subrayo, eso que está mejor entendido que el de arriba, ¿no? Sí. Ya, sigamos. Competencia. Dice, determinar el efecto del calor, claro. Determinar el efecto del calor, el pH, ¿no? ¿Qué más? Ajá. De la adición de diferentes competencias. Determinar el efecto del calor. Ajá. O sea, observar, observar cuál es el efecto, algo así. Creo que de ahí vienen sus ejemplos. Espérate. Determinar el efecto del calor. O sea, lo que van a jugar en el parriamiento va a ser el calor. Ajá. Cuando los vas a cocinar. El pH de la adic, de la adición de diferentes compuestos. Claro. Le vamos a subrayar esto. Adición de compuestos en la reacción del parriamiento. Vamos a ver, a qué se refiere con la competencia. Vamos a ver. Vamos a competencia. No, no. Quizás, este, quizás, qué, eh, ¿cuán tan rápido se malogra un, un, este, un alimento, ¿no? Yo creo que para esto hubiéramos llegado al laboratorio. Sí. Sí, pues. Ves capaz de decir, no, no, no salgan hasta que no salga tal fórmula. Pucha, no. El anterior siglo. Cerramos. Llevar el año pasado. Ya, materiales y equipos. ¿Qué materiales y equipos vamos a usar? Muestras. Sí, el profesor habla también como si nosotros ya hubiéramos hecho experimentos en el campo. Vamos a hacer, ya, necesitas, muestras, papayacón, lo que sea, doce placas Petri, seis tubos de ensayo, una piseta que ya debes de saber supuestamente. Piseta o pipeta, ¿saben qué es piseta? Pipeta. Ah, ¿pipeta? Abajo está pipeta. No, 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 no. ¿Te acuerdas la vez anteriormente? También nos dijo, era piseta, espérate, perdemos. Pero mira, abajo dice pipeta, yo pensaba que es pipeta. Ah, y que se había confundido. No, son diferentes. Pero la pipeta está arriba, al costado del, ¿cómo se llama? Si no me equivoco, del Becker. Como por ejemplo, cuando van a, ustedes, por favor, a limpiarse con el agua. Hay dos aguas, el agua oxigenada y otra agüita. Es una agüita con, como una caña. Es como un yodo, algo así. Más gráfica de chavesión, está bien, está bien. Una botella con una caña, ya está. Ah, sí, una piseta, una pipeta, lunas, tres lunas de reloj, un, dos. Dos breakers. De qué, no sé qué. Una cocina eléctrica, sustento de ácidos cítricos, soluciones, bisulfito de sodio. Él dijo que para qué era el bisulfito de sodio. Un conservante de alimentos. Voy a ver esto, porque yo recuerdo que él dijo, esto se usa para no sé qué, algo hacen en el alimento. Porque no sé, como el profesor es... Para tintes. Para tintes, Almita. Eso es, eso es, el bisulfito de sodio, sí, es para tintes. Ajá. Ah, ya. Ahora dice, la rejilla de asbesto dijo que era este, el plomo. Luego la gradilla de tubos de ensayo, es, este es la gradilla de tubos, no, este no es la gradilla de tubos de ensayos. A ver, ya lo tengo apuntado acá. Ah, la fiola. Este tubo es la fiola. La gradilla de tubos de ensayos, dos termómetros, seis fiolas. Seis fiolas de cien mililitros. Tres baguetas. Tres baguetas. Una balanza, una licuadora o mortero. Mortero. Ese matera, casa, cuchillo, cuchillo. El mortero es el blanco, ¿no? Ay, qué bonito. ¿Este? Ah. De cerámica. Sumo de limón, agua destilada. Ay, no te vaya a decir, ¿qué? ¿A qué vendrá? No sé. El profesor dijo que, yo lo escuché. Para marcar, dijo. Ah, vende, acá viene la chanta. Quince preguntas. Formamientos de formación de parreamiento en simáticos. Formación de parreamiento. Efectos, temperatura, parte A. Dijo, yo lo escuché. De acá viene el examen. Atentos, ¿no? O no. Ahora es mi idea. Pero parece, ¿ah? Formación de parreamiento en simático. Efectos, temperatura, parte A. Efectos, temperatura, parte B. Efectos de pH. Y el bisulfito. Efecto de bisulfito de sodio. Acá dice. Formación del parreamiento en simático. De forma rápida. Pelar tres manzanas y extraer el zumo diluido con cien mililitros de agua. De forma rápida, filtrar con agua. Con gasa. Ah, con gasa. Colocar quince mililitros de zumo en un backyard. De cien mililitros y otros quince mililitros en una placa Petri. Ah, o sea, en este backer. Ah, no me había dado cuenta. En este backer tiene diez mililitros. Cien mililitros. Y acá tiene quince mililitros. Quince. El zumo de manzana y lo mezcla con agua antes de pasar por el, por la gasa, ¿no? ¿Cuál zumo con agua? ¿Dónde? El zumo de, de la manzana lo, lo mezcla con agua y lo pasa por el, por la gasa. Y obtiene abajo en el. El zumo de tres manzanas y extraer el zumo de limón, que son diferentes. Ah, ya, pero dice, diluido en cien agua. Ah, ya, acá, para que pase, ¿te refieres? Ajá, sí. Ajá, sí. Está mezclado ya con agua, ¿no? Arriba. Ajá. Claro. Para que Dios se le iluya. Y de aquí pasa acá. Y dijo, ¿cuál es, por qué en uno, cuál era su pregunta? ¿Por qué? Ah, del aparteamiento. ¿Por qué era cuál era más? Ajá, ¿cuál era más? ¿Cuál de las dos muestras se encuentra en mayor grado de aparteamiento? Ajá, ese. ¿Y por qué? Decía. Y él dijo que este, porque está más al, al aire libre, ¿no? Expuesto. ¿Cómo se llama? Ajá. Al oxígeno. Expuesto. Expuesto al oxígeno. Esa es la respuesta correcta. Expuesto al oxígeno. Porque el otro está cerrado y solo está como. Pero igual le va a caer, porque el aire, o sea, el aire va. Pero entra más rápido en el plano, mira, directo. Claro. Mientras que en el otro todavía va a dar un error. Es como un plato. Se va a dar una vuelta. Se va a dar una vuelta. Se va a demorar más. Como un remolino va a caer. Mientras que el otro directo ya está al aire libre. Bueno. Pueden experimentar. Sí. Ya, a ver. Sigamos entonces. Efecto, temperatura. Parte. Parte A. Dice, colocar 5 mililitros de zumo de manzana en 3 tubos de ensayo. Tuvo A, B y C. Tuvo A. Uy, no lo cambié. Yo creo que lo había cambiado. Tuvo A. Colocar a baño María 50. Grados centígrados. Grados centígrados. 15 minutos. Tuvo B. Colocar a baño María, pero es 100 grados centígrados. Y tuvo C. Mantenerlo a temperatura ambiente. Comparar el grado de parriamiento en los tubos de ensayo. ¿Te acuerdas cuando hicimos de la clase de la profesora, la que nos abandonó? ¿Te acuerdas que cuando habíamos hecho en la placa Petri, cuando ella dijo que los microbios iban a multiplicar cuando el, si es que el, ¿cómo se llama? La placa Petri estaba a temperatura ambiente. Iba a tener. Más reacción rápida. Sí, una reacción más rápida. A que si lo pones en esa. En un tubo de ensayo. Cero. En un tubo de ensayo. En un mechero. Igual pasa acá lo mismo, ¿no? Porque él dice, en la C, va a ser más rápido. Porque esa, digo, al interperio, ¿no? Ajá. Temperatura ambiente. Pero en el cambio de la A y la B. Por eso te digo, mira, hay justo esta, disculpa que te interrumpa, Almita. Ahí justo te decía de los productos que son envasados, ¿no? Que te dicen indicaciones. Y dentro de las indicaciones te dicen eso de, para poder mantenerlo de una manera, este, como se dice, buena, ¿no? Que esté bien, que se conserve, se podría decir, ¿no? Y algunos te dicen que sería, la gran mayoría dice temperatura ambiente o si no en congelador. Pero si lo dejas así, a la temperatura así normal, o mantenerlo a esa temperatura, mayormente la tenemos acá, que es a la temperatura ambiente, se va a oscurecer. Yo supongo que es eso. Sí. 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 Entonces, y acá, como él decía, ¿no? O sea, aquí, este es más, más oscuro porque no, no se va a, el apartimiento no le va a afectar en nada. Porque, en la, no, digo, claro, porque tiene 50, este, 50 grados. 50, 50, no, está. Mientras más calor, más claro se vuelve. A baño María, a 50 grados centígrados. O sea, el calor es 50 grados. Y dijo que para que se deteriore una enzima, o para que empiece a deteriorarse, es a partir de los 60 grados. O sea, acá ni llega a 60. Entonces, este casi nada, casi nada va a ser el apartimiento, ¿no? Pero ese más oscurito que la ve. No, no se refiere ahí al, a que se conserve más o sea más claro. O sea, se supone que, sí, está bien, yo tampoco no lo había entendido, ahora sí, porque, ¿cuál es más oscuro? Este, ¿no? Este es el menos, ¿no? Este es el menos. Entonces, este es el que, el que no, el que se va a, el que está más alto de temperatura, y es el que se va, este, más rápidamente. Se va, este, el oxígeno, espérate, 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 para no estar acá con este zoom, espérate, espérate, acá lo tengo apuntado. No, pero no puede ser, claro, es el del B, más rápidos va, este, se va a pardear. El marrón no es a pardeamiento, o sea, es el, el, el blanco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 50, el tubo a 50 grados en encima todo. Ya, acá tengo apuntado, dice. El tubo a, ¿dónde está mi tubo a? 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 Espérate, espérate, que estoy viendo mi, 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 mi Word. Espérate, 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 espérate. No, no hay un cambio. Incluso ni siquiera, ni siquiera hay un cambio, ni siquiera hay un cambio en el A. Ya. No cambió nada. En el 100, en los 100 grados. ¿Cuál es el 100 grados? Yo puse 100 grados. ¿Cuál es? ¿La B o C? La B. La B. En los 100 grados. Es el A y la B nada más. Ya se ha desnaturalizado la enzima. Por ello cambia de color. Por eso está. Ya caí puesto. Una temperatura se desnaturaliza a 60 grados. Ya se empieza a desnaturalizar. Mayor de 60. Amiga, pero no entendí por qué. ¿Qué pasa? Que me confunden las otras imágenes. Como tienen color claro sin... Son sin clara. Y después me dices... Acá en los tres primeros todavía no hay ningún... Tipo de desnaturalización. Desnaturalización. Los seguimientos. Después... Por eso yo digo, pero si la B es igual que los primeros ejemplos. No entiendo por qué su color sigue igual. Si es 15 minutos después. El profesor esto refirió a los 100 grados de temperatura. El centro. Ah, ok, ok. Por eso se volvió más claro. Y como el B tiene 100 grados... Ah, ok. 50 grados de temperatura es esta más oscura que la B. Pero 50 grados, no se debe confundir. Ahí dice que 50 grados es la A, no la B. La A y la B. El profesor hace una comparación entre la A y la B. La C no le toca nada porque es esta temperatura de ambiente. Ambiente. O sea, a 50, en la A, en el 50, a 50 grados, dice que no hay, no hay ningún cambio. Porque no ha llegado, porque no ha llegado a desnaturalizarse. Claro, claro, claro. Acá no ha llegado a desnaturalizarse. Por eso está tal cual. Porque la enzima, a los cuántos grados empieza a desnaturalizarse? A los 60. Los 60. Entonces, acá no hay ningún cambio. Pero en el B, a los 100 grados, ya se ha desnaturalizado la enzima. Por ello, hay un cambio de color. Ok, ok. En este caso, tú acuérdate, 60 grados, a 60 grados, la enzima se empieza a desnaturalizar. O sea, se empieza a destruir, ¿no? Entonces, si es 50, no ha llegado a desnaturalizarse, porque es 60, a partir del 60. Entonces, si el A está a 50, está normal. No ha perdido nada, la enzima sigue intacta. Pero en el B, te dice que está a 100 grados. O sea, ya está pasando de 50. Está pasando de 60, digo. Porque 60 es lo normal. Acuérdate, 60 es lo normal. Sí, acuérdate, mayor de 60 y a islas de naturalización. Y torna un color más claro.